En Baró de Marsella, ¿qué encuentra usted en estas barajas? ¿Qué encuentra usted en estas barajas? Pues antes que nada, es una cultura, una forma de expresar, una forma de intentar explicarse la realidad de hace miles, miles de años. Este intento que siempre el hombre, el sujeto ha intentado explicarse el futuro, el mañana, podemos explicarnos muy bien el presente y el pasado, porque ya pasó. Pero el futuro siempre nos hemos querido apropiar. Incluso podemos decir que el tarot y los demás elementos animistas son el primer intento de poder controlar la vida. Viene la ciencia y la controla. Lo que no podemos controlar es la muerte, es decir, hacer reversible la muerte. Podemos crear vida, podemos gestar vida fuera de lo normal. ¿Y qué significa el tarot? Pues eso. Las cartas del tarot, cada una de estas cartas nos está diciendo cómo podríamos ser en el futuro, no cómo fuimos en el pasado. Pero no lo dicen apoyándose en el pasado, viendo el presente. En primera, ¿quiénes son los sujetos que les lean el tarot? Por lo general, o que le lean el tarot, o la mano, o las cartas, son gentes que por lo general están atravesando por ese momento con un problema. Lo típico es de que el novio o la novia los dejó, o de que no tienen trabajo, es decir, están afligidos. Y al estar afligidos, pues cualquier sugerencia va a ser buena, ¿no? Entonces, bueno, si se les presenta esto, se les presenta la oportunidad de poder ponerle palabras, que ese es el principio psicoanalítico, a las aflicciones. Decirle, oye, ¿cómo ves esto? Y que saquen lo que tienen. Ya se está haciendo en ese momento un proceso psicoterapéutico sin que se dé cuenta el que está lanzando el tarot, ¿no? Entonces, el hecho de la palabra, el enunciar, es ya un proceso terapéutico. Ajá. Al sujeto lo está liberando de la angustia, le está dando una posible respuesta. Si no has encontrado trabajo es porque te hicieron mal de ojo, pero si te pones un listón rojo, se te va a quitar. Y el tipo va y se pone un listón rojo y se le quita. ¿No? Porque no hay miel mal que dure 100 años, ni enfermo que lo aguante. El loco es exactamente, si lo queremos leer desde el psicoanálisis, el loco es el personaje que llevamos en nuestros sueños. El loco es el sujeto que se desborda de las leyes naturales y es capaz de volar, de viajar, de meterse al fondo del mar, de tener las mujeres que quiera, desde su fantasía. El loco es el gran argonauta, es el gran cibernauta que viaja por los universos prohibidos, inimaginados y que él imagina y que él abre. El loco es Leonardo da Vinci hace 500 años dibujando para sus contemporáneos estupideces y para la actualidad planes de proyectos de alas, de helicópteros, de metralladoras, de... En fin, este... lo que... digamos que esto que preguntabas hace rato de que era el inconsciente colectivo, es lo que alcanza a ver la sociedad, pero hay gentes que alcanzan a ver mucho más allá de lo que es la sociedad. La gente no se... se contenta con sólo ver lo que lo puede satisfacer lo más inmediatamente. Hay gente que puede ver más a futuro. Pues desde el principio la palabra la torre, ¿no? Tiene que ver con... otra vez con la capacidad de ver. Las torres, las atalayas, eran los edificios que construían los sujetos hace cientos de miles de años, para observar si llegaban o no llegaban los enemigos, ¿no? La frase actual de aquella frase, de la torre de aquella atalaya, traída a nuestra actualidad, ¿qué pasa cuando decimos, me dieron en la torre? ¿Qué significa me dieron en la torre? ¿Me pegaron en la cabeza? Es una metáfora para decir, ya no estoy viendo. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿qué vemos en una torre? Otros, quizá más ortodoxos, dirían, en una torre está representado el falo. La erección es algo que ha maravillado, maravilla y seguirá maravillando a los seres humanos. ¿Qué significa una erección? Significa poder. Significa levantarse. Significa andar. Significa procrear. Significa sembrar. Entonces, bueno, todas las sociedades, todas las culturas tienen torres, tienen columnas. Nuestra columna, el ángel de la independencia, en México, en Alemania, en la Torre Eiffel, en Francia. Todas las sociedades van a tener una torre. Y la torre va a implicar esto, ¿no? El saber estar erguido. El juicio, digamos, del tarot tiene su principio hebreo, ¿no? Digamos, que implicaría la resurrección. Y en la resurrección abre a un juicio. Sin embargo, el juicio leído desde el psicoanálisis es el que se hace el sujeto cotidianamente, en especial el neurótico, entre su parte impulsiva y su parte superyóica. Es el que constantemente nos está diciendo, estás haciendo bien o estás haciendo mal. Estás actuando correctamente o incorrectamente. Estás engañando o no estás engañando. Es el juicio que nos hacemos cotidianamente en los momentos de decisiones. Es el juicio que nos hacemos en el momento en que solicitamos o pedimos algo a alguien. Y en especial es el colocarnos ante la mirada, el poder, llamémosle, de esa creencia de que alguien nos está observando, que somos nosotros mismos, en nuestra forma de actuar. Este creer que alguien nos está observando, este creer que alguien nos va a juzgar, en nuestro interior se llama culpa. Es el proceso de la culpa. Es el proceso que nos obliga a hacer cosas que aunque no queramos hacer, las tenemos que hacer. A partir más o menos de 6, 7 años, un sujeto está deseoso por comerse algo, pero sabe que si se lo come, su padre lo va a regañar. Entonces por mucho que quiera comérselo, no se lo come. Y si se lo come, va a haber culpa. Ya se hizo ese juicio interno. Nosotros mismos somos unos gentes. ¿Por qué son 3 o 4 gentes en esta carta? Porque son esas instancias psíquicas que tenemos. El ello, el yo y el super yo. La parte inconsciente, la parte preconsciente y la parte consciente. Es esta parte donde somos madre, padre e hijo o hija. Freud dice que el ser humano en la actualidad, en los primeros 6 años de vida, introyecta toda la historia de la humanidad. Entonces a lo largo de la historia de la humanidad, si lo equiparamos con el desarrollo del psicoanálisis, o de las patologías que ha determinado el psicoanálisis, podríamos pensar que en un principio era la parte impulsiva, después viene una parte racional, que sería una parte obsesiva, habrá otra parte histérica, habrá otra parte perversa. Y actualmente estamos viviendo una confrontación de la gran perversión a nivel política, a nivel de políticos, y una histeria, llamémosle incipiente, en cuestión a la gente en general. Es decir, los políticos para ser políticos tienen que ser perversos. Es decir, no experimentar sentimientos de culpa. Y la gran masa, los individuos vistos como masa, están siendo confrontados, viven con culpa las actuaciones de sus políticos. Entonces ellos son los que asumen y procesan sus propias culpas, como padeciendo una fiebre ajena. Entonces, podríamos pensar que en actualidad, a partir de exactamente la Segunda Guerra Mundial, se estereotipa a la humanidad. Se hace, por ejemplo, en los países, en nuestro país diríamos, que somos un país de 110 millones de habitantes, aproximadamente, de esos 110 millones 70 son más o menos mujeres, el resto son varones, el promedio de edad es entre 30 años de edad y antes de 15. Entonces, si hacemos un promedio del sujeto medio de masa, diríamos que es un promedio femenino el que predomina, un sujeto femenino de 22, 20, 22 años de edad promedio, con un nivel sociológico bajo, con un nivel de educación de segundo, tercer grado de primaria, si este es el sujeto estereotipado, entonces a ese sujeto es al que la sociedad de masa se empieza a dirigir. Entonces, por eso vemos telenovelas de este tipo, de las eternas cenicientas, por eso vemos, de repente aparecen en los medios electrónicos personajes como el chino, que son como muy misteriosos, de repente aparecen personajes que son líderes de opinión, con cero grado de intelectualidad como Adam Ramones, y los líderes de opinión, bueno, tendrán que ver con un estereotipo de los personajes típicos de la cultura anglosajona, tienen que ser rubios, altos, que no encajarían en nuestro medio, sin embargo, el bombardeo mediático es a ese nivel, y la mayoría de la gente tendrá como una aceptación o una asimilación de esto, y no tendrá mayor problema, a excepción de la gente que estudia, la gente que tiene niveles educativos mucho más altos, cuando ve esto, pues miran como si le estuvieran hablando a un niño, a un niño retrasado mental, y esta confrontación tiene su evolución, yo diría, y hasta su cambio fisiológico en los sujetos, ahorita empezamos a ver cómo los niños son obesos, pasan de cuatro a seis horas viendo el monitor, ya sea de un televisor o de una computadora, se vuelven cibernéticos, se vuelven pasivos, se vuelven habitantes de una jungla de la cibernética. ¡Gracias!